Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar a editar documentos. Para editar documentos hay programas que son abiertos y otros que son propietarios. Propietarios que son de una empresa, ¿vale? Nosotros vamos a usar uno abierto que es el Writer, que todos lo tenéis en oficina, ¿vale? Se llama LibreOffice Writer. Lo que podéis hacer con uno gratis lo podéis hacer con otro de pago. Entonces nosotros usamos el gratis. ¡Oh, oh! He abierto el que no es. Yo quiero abrir el LibreOffice, ¿vale? Y solo os voy a enseñar tres cosas hoy. Pero tres cosas que son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque yo veo documentos hechos por el ayuntamiento que no están bien hechos. Y queda feísimo, pero feísimo que alguien de una institución oficial escriba mal, ¿vale? Entonces, lo básico es... El zoom está ahí abajo. Si apagáis la luz es mejor. Si apagáis la luz es mejor. ¿Quién apaga la luz? Yo. Carmen, porfa, que estamos cerca. Voy a poner la lupa porque los iconos salen muy pequeños. Hay dos maneras de hacer las cosas. Una es escribirlo todo primero y darle formato. O conforme va escribiendo darle formato. Yo, en mi casa, lo escribo todo y luego le doy formato. Pero para enseñaros ahí cambiando, voy a escribir y darle formato. La tarea de hoy es escribir una historia de terror corta para Halloween. ¿Vale? Corta. Vamos a poner cien palabras, por ejemplo, ¿vale? Si escribís más, mejor, porque en cien palabras es difícil contar una historia. Antes me he currado una en la otra clase, ahora me quiero currar otra a ver lo que se me ocurre. Que sea una historia de terror que no sea lo normal. ¿Vale? Que no sea lo normal, pero que dé miedo. No quiero copiar la de mi profe. Yo, mientras voy hablando, voy pensando a ver de qué lo puedo hacer. No quiero copiar a nadie. Pero es que no se me ocurre nada ahora tan creativo. Vamos a ver. Una historia de terror, algo que dé mucho miedo. ¿Vale? 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 Uf, es que esto es difícil de desarrollar. No, no, no. Se me tiene que ocurrir a mí. Yo no quiero que me ayuden. No, no, no. Ustedes ahora escribí la vuestra. Pero yo quiero una que se me ocurra a mí. Venga, va. El niño que desapareció. Voy a poner mi nombre. ¿Es de terror? Sí, es de terror. ¿Vale? ¿Me dejas en paz, por favor, que de mi clase? Gracias. Cuando termine, te atiendo. Bueno, primera cosa. He puesto la lupa porque aquí hay muchos botones que no se ven. Lo primero que voy a hacer es seleccionar y darle aquí a centrar. ¿Vale? Centrar. Puedo tenerlo alinado a la izquierda, a la derecha, centrado. Yo lo voy a centrar. ¿Vale? Y luego lo voy a poner negrita. Y luego le voy a cambiar tipo de letra. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Vale? El texto que está centrado es este. Este no. Y ahora voy a escribir la historia. Todos los cuentos empiezan con... Érase una vez un niño que era feliz. Jugaba mucho con su mascota. Por poner algo. Ayudaba a sus padres a poner la mesa. Y hacía su cama todos los días. Para su cumpleaños... Octavo cumpleaños, sus padres le regalaron un móvil. Al principio no lo usaba mucho. Solo para mirar la hora. Pero pronto descubrió los juegos. ¿Vale? Se instaló uno que se llamaba... Clash Royale. El título. Clash Royale. Clash Royale. El... Primer día... Jugó un rato. Pero al segundo día... Se vició... Se vició... Y se le olvidó sacar a Bon John. Que se hizo... Pipí y caca en el salón. ¿Vale? El segundo día... Se prometió... Que no volvería a ocurrir. Y que dejaría el móvil en la mesa. ¿Os podéis callar, por favor? Que estoy intentando pensar y escribir. Y que dejaría el móvil en la mesa. Pero... El móvil lo llamaba. Con insistencia. De hecho... Escuchó una voz en su cabeza... Que decía... Cógeme... Úsame... Soy muy divertido. Así que el segundo día... No ayudó... A sus padres... A poner la mesa. Se arrepintió mucho. Pero al tercer día... No solo no sacó... A su perro... Ni... Puso la mesa. Sino que... No hizo... Los deberes del colegio. El móvil... Seguía llamándolo. Y ya... No podía evitar cogerlo. Lo cogía... Para comer. Y no hablaba... Con sus padres. Lo cogía... Para cenar. Y tampoco... Hablaba con sus padres. Lo cogía... Cuando descansaba. Y... No jugaba con su perro. ¿Vale? Un día... Un día... Se levantó de la cama. Y le dio... Los buenos días... A su mamá... Y a su papá. Que no le contestaron. Fue a jugar... Fue a jugar... Con su perro... Bon Jovi... Y tampoco le hizo caso. Cuando se sentó... A desayunar... Vio que no estaban... Ni sus tostadas... Ni su colacao. Le preguntó... Le preguntó... A su madre... Y ella no contestó. Volvió a su habitación... Y vio... Que ya no estaba... Ni su cama... Ni su ropa... Ni sus fotos. Ahora era... Un cuarto de estudio. Volvió... Al comedor... Y gritó a sus padres. ¿Dónde están mis cosas? No le contestaron. Como no le contestaban... Cogió el teléfono... Y los llamó. Hola... ¿Quién es? Dijo su madre. Soy... David... Vuestro... Está tocado. Soy David... Vuestro hijo. ¿Qué hijo? Nosotros... No tenemos... Ningún hijo. Lo tuvimos. Pero... Le regalamos... Un móvil... Y... Poco a poco... Fue desapareciendo... De nuestra vida. Así que... Como no nos escuchaba... Poco a poco... Se fue... Haciendo... Se fue haciendo invisible... Hasta que desapareció... No... Desapareció no... Hasta que... Llegó un momento... En que no lo podíamos... Ver más. Así que... Supusimos... Que fue... A un lugar mejor... No puede ser... Mamá... Estoy aquí... Mamá... Socorro... Mamá... Socorro... Quiero volver... Mamá... Su madre le colgó... Su madre... Miró... Espérate... Me falta una cosa... Cogió... No le he contestado... Cogió el teléfono... Y les hizo... Una videollamada... O sea que... Lo estaban viendo... Su madre... Lo miró... Dentro de su habitación... Dentro de su habitación... Con su cama... Su armario... Y sus fotos... Por última vez... Hasta... Se acabó... Fin... Yo creo que... La idea es clara... La idea es... Está bien... Y si es verdad... Y yo... Que estoy grabando... Que... Que no... Que no... Que estoy grabando... Estoy grabando... Si es verdad... Que desaparecéis... Desaparecéis... No estáis... Cuando cogéis el móvil... Delante de gente... No estáis... No se puede hablar con vosotros... Y yo hago ya el final... El final es que... Desapareces tanto... Que al final el niño... Se queda dentro del móvil... Y ya no puede salir de ahí... No está muy bien explicado... Pero para el rato que le he echado... Está bien... Lo puedo retocar un poco... Para que se vea... Que lo que le pasa al niño... Es que está tanto tiempo... En el móvil... Que al final se queda dentro... Y los padres dicen... Bueno... Como el niño no nos hace caso... No estudia... No saca al perro... Pues la habitación... No le hace falta... Fuera... Y también veis... Como la madre... No tiene... Nada de pena... A mí... Y yo... No tienen nada de pena... Como yo no tendría... Ningún tipo de pena... Con una persona así... Porque realmente... No le importas... Qué quiere... O sea... Qué quiere... Comer... No me quiere... Para que te haga de comer... Para tener tu habitación... Y para coger el móvil... Y luego no me haces caso en nada... Pues yo no quiero... Yo... No quiero una persona así en mi vida... Para eso... Pues te quedas con el móvil... Y ya está... Entonces el móvil... Se te haga el niño... Y ya pierde todo... Es una... Sí... Más o menos lo que os pasa... Si usáis mucho el móvil... La parte de narrativa... Ya está... Me puede quedar mejor... Peor... Regular... Luego... Voy a meter unos cuantos altos de párrafos... ¿Vale? Ustedes aunque me escribáis cien palabras... Ya está... Las palabras están aquí abajo... Y lo tenéis que hacer en casa... Sí... Ahora si le da tiempo hacerlo a alguien... Perfecto... Yo quiero ahora... Un documento con dos párrafos... Y que tenga esto... Que os da tiempo... Me miráis... Son tres cosas... ¿Vale? Los seleccionáis todos... Tres cosas... Lo voy a poner más lejos... Primero... Aquí arriba... Tenéis este tirado... Este tirado de arriba... Es la sangría de primera línea... Me la arrastráis un poquito... Con lo cual... Los párrafos se ven cuando empiezan... Porque la primera línea está un poquito más a la derecha... Repito... Sangría de primera línea... Seleccionáis todo... Arrastráis todos los párrafos... Se corren un poquito a la derecha... Luego... Esto que hay a la derecha... Es lo que yo odio... Que no veo... Que la gente que escribe documento en el ayuntamiento... Sepa hacer... Que es justificar el texto... Justificar es... No alinearlo ni a la izquierda... Ni a la derecha... A la derecha también queda feo... Ni centrarlo tampoco... Es que quede igual por los dos lados... Justificar... Ve... Queda aquí alineado... Y aquí alineado... Repito... Ni izquierda... Ni derecha... Justificar... Y tercero... Imaginaros que quiere presentar este texto... Y no ocupa una página... Queda feo que esté... Media página... Ocupáis... Y el resto en blanco... Entonces podéis hacer... El interlineado a 1,5... Y ya queda más separadito... Ocupa más de la página... Y queda más bonito... Lo repito... Le voy a deshacer... 1... 2... Y 3... Y 4... Y 5... Porque le he dado un montón de veces... Y 6... Y 7... Y 8... Ahora... Lo selecciono todo... Tres cosas... Repito... Primero... Sangría de primera línea... Segundo... Justificar... Y tercero... Interlineado... Estos botones igual no salen... Porque vuestra pantalla es más pequeña... Si no salen... Hay tres líneas aquí... Le dais y sale... ¿Vale? ¿Queréis más interlineado o no? ¿Seguro? Un momento... Me falta lo más importante... Voy a escribir una palabra mal... A ver... No me podéis decir... Profe... Es que... Es que no podéis cometer errores... ¿Vale? Mesa... Tres cosas... Otra vez... La sangría de primera línea... Justificar... Interlineado... Y luego la ortografía... ¿Dónde está? ¿Dónde está la ortografía? Aquí... Revisar la ortografía... Le doy... Y él me va diciendo las palabras que están mal... Bon Jovi no está mal... Si no está mal... Le añado al diccionario... Jovi tampoco está mal... Clash... No está mal... No está mal... Pipí... Me falta la tilde... Pues le doy a corregir... ¿Vale? Videollamada... No está mal... La pones separado... Venga... La voy a poner separado... Usero... No está mal... Viche... Chochez... Sugerencia... Es una cosa... Ya está... Ahora sí... Repito otra vez... Sangría de primera línea... Justificar... Interlineado... Y ortografía... Y ortografía... En las que estén bien... La voy añadiendo... Y las que no la corrige él... Os da tiempo hacer un párrafo... Dos líneas... Ya está... Pero en casa... Tenéis que hacer una historia... De cien palabras de terror... Que puede ser tan compleja... O tan simple como queráis... Os escribo... El filo voy a poner centrado... Que lo tengo que mandar... Hombre... ¡Eh! 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 No he terminado... Os escribo la historia de terror más corta... El último hombre... Vivo... Estaba sentado... En una habitación... Alguien pegó... A la puerta... Esa es la historia de terror... Más corta... Que ha escrito nadie... Y es una historia de terror... O... No... Puede ser de amor... Porque podría ser que... Pegara a la puerta... A la última mujer... O otro hombre... También hubiera amor... Quiero decir... Yo no... Ahí no me meto yo... ¿Vale? Pero otro hombre no podría ser... Mmm... Mmm... Podría ser un extraterrestre que se lo come... Podría ser un perro... Podría ser... Un robot científico que le ayuda a duplicar su ADN y recrear la humanidad... Y ahora sí he terminado... Que no da tiempo en casa...